¡Ay, Dios! ¿Recuerdan cuando podíamos pasar por aquí sin ser atacados por Scars? No. ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho? No sé. Quise no llenarlos de balas. Bueno, habría salvado a los nuestros. Males son niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. ¿Ok? Sin ser pacienta. Está muy tranquilo ahora. Atentos a los flancos. ¿Por dónde nos vamos? Es como que el único lugar que se me ocurría era por esta puerta, pero... No se puede. Ay, sí se puede. ¿Por qué no me deja? Siempre las mujeres mandando a los manes ahí. El cable está atrapado en algo. Ok. ¿Qué difícil es hacer eso? ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Es una buena caída. Sí, sí, lo es. Sí, se mató. No pensé que era tan alta. Pero no pensé que era tan alta. Así que vámonos por acá. Entonces, ¿qué pringados? ¿Por dónde? Oh, la cuerda. Bueno, al menos ya no me desnudo. ¡Bien, Mel! ¡Dentro! ¡En la puerta! No sé, espérenme. Ya me encarnicé explorando cosas. Esperanzas. Esperanzas. Oídeme eso. Oídeme eso. Oídeme, señor presidente. No olviden, señor presidente. El mando siempre busca respuestas. Bueno. Gracias. A ver. Oídeme. Vamos a arreglar el armadillo Bueno, antes que nada Vemos que hay por acá Bueno, sigamos Esperen, allí había una escalera ¡Damn! Claro que no se puede entrar Yo quiero mirar Que hay ahí Se debe poder Entrar de alguna manera Lo intenté No sé, de pronto Aquí haya una llave Como me choca no poder entrar En algunos lugares Voy a ver de alguna manera Igual la única entrada es Es que no voy a entrar Bloqueada ¡Guay! Es para ir allá arriba ¿Y cómo podemos subir ahí arriba? ¿Qué tal le haya un...? No sé Como un tesoro Una caja fuerte ¿Ves alguna salida? Ya sé que es por ahí Pero igual Quiero ir a ver Si hay algo ahí arriba Por algo hay una puerta Bloqueada ¿Y aquí? Hay gente Hacerme eso Me estoy mareando Bueno, me rindo Si hay una caja fuerte allá Es culpa de... Sí Dale Menos mía La sostengo Pasen La sujetaré Perdón ¿Están bien? Sí Adiós, manivela ¿Ahora qué? Abby, mira Una escotilla Resiste, maní Encontraremos una forma De llegar al techo Yo les dije Que toca subir por ahí ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro Recuérdame agradecerle a Manny Me alegra estar con usted Odiaría que hubiera problemas Y no poder ayudarte Oye ¿Por qué me has estado evitando? No te estuve evitando Vamos, casi no me hablas Desde lo de Jackson No lo sé Supongo que quedé No entiendo lo que pasó en Jackson ¿No crees que Joel se lo merecía? Se merecía eso Y no se... Agarrar eso ¿Después? 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 Entiendo ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien Yo sigo creyendo que hay que subir Como eso A ver si ahora sí ya se puede Muy bien Hey Abby Impulsame hasta allí Tengo una idea Adoro las ideas Muy bien Ok Aquí Vamos No tengo ¿Qué se te ocurrió? Un segundo ¿Qué haces? Sacarnos de aquí Bueno, pero Ve lento Ay, te iba a desembarazar La ventaja del embarazo Es el bajo centro de gravedad Te tomaré la palabra No salte Muy bien Vamos a la puerta Lo logré Muy bien 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 Nos acercamos a la escotilla Sí, ya sé Veamos No sé si saltar ahí No sé si saltar ahí sea una opción Yo diría que hay que subir más Aquí en la escalera Yo solo vería que hay por acá Ohio Hay que ponerlo para el otro Si lo supuse Pero quería ver que hay Ok, ¿y ahora? Si, y la mía Las estúpidas monedas Ay, ¿qué hay aquí? Esto puede ser útil Hay una pasarela ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pero Ahora no Iba a poder salir de ahí Nunca más en la vida ¿Qué pasarela? Dice ella ¿Ahí? Hasta allá no se puede tirar No Bueno Mientras lo descubro No lloren Ella mira hacia allá Y hacia allá No, no sirve de nada No entiendo A ver No sé Hacia Por allá arriba Pero ya fue que la tiré Hace un rato Y ustedes vieron Que no se pudo Muy bien Se ve bien ¿Y ahora? No se puede ¿Qué rayos se supone Que se haga con esa cuerda Pedorra Pero cómo se iba a partir Así la madre Tampoco se moría Tan fácil O sea Se caía Pero no se moría Tan fácil Hay una pasarela Hasta la escotilla ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pero si ya puse Y me la cuerda Y no se puede Estúpida Ya me enojé Pues ya tiré Esta cuerda Pedorra Y usted no viene Niña O sea ¿Qué se supone Que haga? Otra vez Se la cuerda Y Se agarra La escaler ¿Por qué Tanta inteligencia Me abrumó? Soy muy idiota ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Qué petarda Que soy! Muy bien Se ve bien Ay Dios Se le oscuro Es una buena caída ¿Te está dando vértigo? En especial Cuando miro para abajo Nah Qué flor y sienta Que es Ahí están ¡Mani! Ya bajamos ¡Ok! Mira Base dulce base Yo casi Seguro podemos cruzar ese patio ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor Es difícil imaginar Que le temes a algo No soy tan intrépida Como crees Ay por favor Por ejemplo Nunca podría hacer una cirugía Como tú Estaría muy asustada Con arruinarlo todo ¿Y tú crees Que no me pasa lo mismo? Bueno Si te sirve Papá siempre decía Que era su mejor estudiante De verdad Bueno Siempre decías Que era un idiota Vamos Ay Liz Ay buena chica Ya era hora De que aparecieran ¿Ha estado tranquilo? Sí No me gusta Bueno Ya casi llegamos A la base Cielos Cuando regresemos A casa Me buscaré Un sofá Veré una película Y beberé Hasta desmayarme ¿Ah sí? ¿Qué vas a beber? ¿Qué película? Preguntas directas La película de ¿Cómo se llama? La chica que monta el lobo Ay eso me encanta Y el trago Mezcal de la fiesta pasada ¿Perdón? ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí Te guardaré Un poco Ay Me vendría bien Un trago En este momento Si no estuviera embarazada Y no A ver ¿Qué más hay? No puedo entrar más No puedo entrar por ahí Solamente podía agarrar ahí Eso Seguro Y no hay más Parece que no Sigamos Más bien Ok Disculpen Aquí puede que haya algo Mister Exploradora Bueno Miss Exploradora Aquí fue donde entramos Hace un ratito ¿No? Bueno Continuamos Pero igual Tengo que entrar a este lugar ¿O no? Bueno Seguramente me pierda De haber agarrado Algo súper 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 importante Chicos Por abajo Bien Seguiremos las vías Nos regresará Al camino principal Y a la base Esto no me gusta Lo sé Ojos bien abiertos Sí Por estas zonas Siempre se ve como Tipo Que Va a haber algún Enfrentamiento O algo así Silencio Ahí vienen más ¿Dónde están? Igual Si se muere Abby Lo voy a disfrutar Y les voy a mostrar Porque lo voy a disfrutar Porque ella tiene Mejores armas Que Ellie Ellie tiene un arma Toda Pichurria Yo sigo explorando Porque soy yo Porque con ella Soy mejor Me da bronca Te lo juro Bueno es que El arma es brutal El arma es El arma es muy buena Parse El arma No No sé Porque Se lo juro Me da una bronca Que ella tenga Mejores armas Mejores todo La detesto La detesto Que se muera La pinche esta Bueno No porque Necesitamos la historia Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Aunque realmente O sea Sí O sea Me da a pesar No la Culpo O sea No la culpo Porque Pues la vieja Sufrió Y Le pasó Cosas Pero no la quiero Sépanlo Sépanlo Que la vieja Me da Náuseas Me da bronca Y no me gusta Su existencia Solamente Por matar A Joel No me importa Que le haya matado Al papá Suena horrible O sea Lo siento Re insensible Pero Parce No sé No soy muy De la venganza Y siento que La gente que se venga Es la gente que más odio Tiene en su vida En su corazón Que no saben Perdonar Que No me cae bien Ya Además Súper extraño A Joel Y pues Esta vieja Es la culpable Bueno En parte Es culpa De Joel Shhh Cállate Cállate Ok No hay otro por acá A decir que es tan lejos Sonaba como que estaba allá Si acaso Parece esta vieja Tiene armas muy cool Ah Me choca La detesto A ver Donde están los otros Como que no Matarlos Que no se morían Vamos Ah shit Allá vienen otros Es que no los había visto Bien Hay uno Por allá arriba ¿Qué? No me va a dar balas Que ya no tengo balas Aquí hay balas Maldición Creo que no quedan más Las balas Vamos Bueno Por acá puede que no hayan más Pero más adelante No lo sabemos Bueno Bueno creo que tenemos que subir ahí Así que Vamos Come on Chicos arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos chica ¿Qué más hay por acá Balas Cosas Para curarme De paso le voy a crear Lo va a hacer Un botón No alcanza para dos Miren Casi llegamos Casi llegamos Casi llegamos Si Si Me disculpa Por aquí Por aquí Por aquí Me dio machino ¡Maldición! Por aquí Lobo asquerosa es un jade Same Yo no tengo balas Bueno, sí tengo, pero... No hay nada por acá Cuántos hijos iba a tener No había más por aquí ¿Cómo para agarrarle las balas? Pues no Oh, lo balasearon Esta vieja es una berraca Me da mucho pesar Como que sí, o sea Solo por ser embarazada Me da pesar Como que no lo sé Igual a los perritos No sé, ya casi llegamos Además era médico y eso es como... ¡Abran las puertas! ¡Déjennos pasar! Ven ¿Sí? Tu espalda Apriétalo tan fuerte como puedas ¿Sí? No, esa vieja es una berraca ¡Ah, qué maldición! Ni siquiera lo sentí ¡Ey! ¡Tenemos dos! Oye, tiene una herida de bala en la mano Sí, es una berraca Era Oye No estuviste mal Casi fue un completo Ve por ayuda Sentada, Alice Vamos Por aquí Sentada Era mucha sangre, ¿no? No debería salir Estará bien Estará bien Ok ¿Qué es? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ey! Vamos, chica Esta es Alice ¡Ay, está lástima! Buena, chica Gracias Estos nuevos reclutas No confío en ellos Ay, qué grosero Gracias de nuevo Oye, Manny Espera Ustedes son importantes ¿Saben qué ocurre? ¿De qué hablas? Estamos aquí Desde hace tres días Y sin ninguna novedad Deberían agradecernos Tener algo de acción Vamos, Mousa Davis Puedes averiguar Qué pasa Bien Primero Registréme Ya volverás Muy bien Gracias Yo todavía chismos ahí Checkpoint Oli Isaac Es el que está loquito Esto nunca estuvo tan movido Algo está pasando Hay que encontrar a Isaac Primero asegurémonos De que Mel está bien No conozco a estas personas Ni tú Todos son nuevos ¿O qué pedo? Ari Ven un segundo ¿Sí? Me enteré de la emboscada ¿Dónde fue? Ah Por aquí Por las bodegas Ah, mierda Siguen atravesando nuestras líneas ¿Sabes dónde está Isaac? Ah, estaba aquí hace un momento Bien Gracias Revisaremos Y bien La buena noticia Es que no hay nada Deslocado ¿Oli? Se ve muy mal ¿Verdad, Doc? He visto cosas peores Resiste Sí Mierda ¿Qué hay de esto? Hola ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto Así que, sí Aguanta ¿Y la mano? Oye, hermano Solo necesitas tres ¿Tengo razón? Oye Muy bien Todo me entiendo No sé Todo pasó muy rápido Aunque pudo ser peor Mira quién aparece Hola, chicos ¿Cómo estás, Melon? Solo unos Cuantos puntos Y quedaré como nueva Tienen que convencerla De que se relaje Oye, Mel Relájate Entiendo Oigan Necesito músculos Así que ¿Podrían ayudarme con algo? Sí No te muevas Aquí estaré Relajándome Nora ¿Pudiste relajarte? Dentro de poco saldré Hacia el hospital del lado oeste Ordenaron recuperar todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé Son un poco elevadas Pero No me preocupan Alguien debería avisarle a Owen Querrá estar con ella Ah, sí Debo mostrarles algo ¿Qué pasa? Sígueme Santo cielo ¿Son todos nuestros? Sí Y cada hora llegan más Esa es la que mata, ¿no? ¿O no? No se lo digas a Mel ¿Sí? Nora No Son todos los que han matado a Eli Ven aquí ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda Es Dani ¿Dónde está Owen? No lo sé Hace unos días hubo Avistamientos de Scar Cerca del puerto Dani y Owen fueron a investigar Y esta mañana Los guardias encontraron a Dani Cerca del perímetro Regresó caminando Con una bala en el estómago Pinches Scars Hijos de puta Isaac habló con él Hasta que murió Pero Sé que no hay ninguna unidad Regresando por ese lado ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté Pero me miró Despectivamente Y me ordenó que no hablara al respecto Ay, quiero ver a esa puta Así que no digan Una mierda O Owen ya es un hombre Seguro está bien ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta Escuché que estaba En los departamentos Bueno Me voy a ir a ver a Mel Así que Avísame si saben algo Sí Cielos ¿Por qué diablos Isaac No ha enviado a nadie A buscar a Owen? Quizá lo hizo Y no le dijo a Nora Ay, eso es para Hola, pinche vato Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Ay, vamos a conocer a Isaac Tanto que hemos visto de Isaac Hola, chicos Habrá algo de comida por acá No es mi culpa ser tan bueno En lo que hago Nos vemos No extraño este sitio What? Maldición Siempre odié el olor Oh my god Qué horrible Después de esta mañana No me molestaría Pasar un rato Con estos tipos Oye, eso Oh, Dios Mira lo que les hacen Con razón están en guerra Si les agarraron a esa gente Ay, Dios Oh my god Toda la gente está frita No Ay, Dios Aquí hay una puertita Hola, Abby Debemos subir Isaac está ahí Ah ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran Vamos Javi y Manny están aquí OMG Que no se duerma Sí, señor Ay, se ve como todo un Isaac Vamos arriba Así que se metieron en problemas No tuvimos pérdidas Solo algunas lesiones No puedo decir eso de ellos Ya quisiera oírlo más seguido Nunca vi la base tan llena Y eso no es nada Llegarán más unidades ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Podríamos intentar otra tregua Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando O del nuestro vuelva a romperla? No Tienen que ser todos Señor, intentamos atacar su isla No así No con todos Habrá una gran tormenta en unos días La usaremos para ocultar nuestro avance Ustedes dirigirán el primer ataque Escojan a su escuadrón Y prepárense Quiero a Owen ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake ¿Eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny Al parecer para proteger a un Scar Mentira Perdón Ese no es Owen Te equivocas Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Quien encuentre a Owen Intentará cazar Pues le sugiero que dejen los chismes de lado Déjame ir tras él Le pediría que regrese Veremos si No Dijiste que la tormenta estaba aún No Solo tenemos una oportunidad Esto es más importante que nadie Definitivamente más que Owen Si aparece bien Le daré el beneficio de la duda Y averiguaremos si es cierto Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Bien Bien Revisen los planos y elijan a su equipo Coman algo Luego hablamos Es imposible que Owen matara a Danny por un Scar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Regresaré en la mañana Solo cúbrame este entonces Isaac te va a destruir No antes del ataque Lo oíste, me necesita Si Owen está ahí afuera ¿Cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue Ya sé a dónde fue Sí No antes del ataque No antes de llegar Buenos días